Buen día Buen día Estoy diciendo una cosa No te preocupes Buen día Buen día Buen día chicas Buen día profe Buen día ¿Puedes escucharme Lilian? ¿Puedes escucharme Lilian? ¿Puedes escucharme? Ah bueno Si puede escucharme No hay problema Si ¿Verdad? Acá en sus micrófonos también Ay me veis bien Son todas las filas Marte ya no es malunero Están A ver un poco quién están Está Bruni Castor ¿Puedes apagar tu audio por favor? Para que no interfiera Te voy a agradecer Gracias Bruni Castor Cintia Letty Lilian Liza Lourdes Nuri Rocío Shirley Vamos a poner el rujo que dicen Ahí Estamos en el aire Foto para el Face Ok Ok Bueno Estamos hablando entonces Hace rato Estamos hablando De la metodología 5S ¿A qué se refiere? De hecho tenemos material al respecto ¿Verdad? Pero me gustaría leerles un poco a ustedes en el chat ¿Qué encontraron? ¿Qué? 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 Ay gracias Letty Así va ¿Qué encontraron? ¿Qué? 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 Traten siempre de participar por lo menos una cosita Una cosita en el grupo O una cosita acá Muy bien, Andrea, una metodología aponesa ¿Y por qué S? ¿Por qué 5? ¿Qué significan estas S? O sea, S de S Otra cosa No, pero las letras S Muy bien Todo indica que Está en que son El Medio Oriente ¿Verdad? No se olviden que tienen también que Participar en la plataforma Sí, sí, porque se queda pues ahí registrado En lo que hacen Absolutamente todo lo que hacen En el tiempo que están Recuerden que eso es requisito fundamental Para aprobar nuestro curso ¿Qué digo en castellano? Claro Yo lo único que sé es japonés A vida todo se llenara Perfecto Perfecto A ver A ver Que son muy disciplinados Muy ordenados Muy limpios Tengo que copiar algo de ellos Por lo menos esas cosas Muy bien A ver A ver ¿Quién más? Gracias Andréita ¿Quién más? Necesito que más Por lo menos Uno de cada De cada metodología Si pueden hablar ¿Por qué esto? Porque luego Recuerden las preguntas Que hice en el grupo Y a refrescar Y a refrescar Decía las Preguntitas ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos implementar También con la metodología Culinaria? ¿Qué son? Cada uno Mejorar la condición Y el trabajo La modalidad De persona Claro Factor humano También Bien Dice La aplicación De esta metodología En varios ámbitos Ha supuesto Una reducción Del 40% De los costos De mantenimiento Cuál es que El factor económico Siempre importa La reducción Del 60% Del número De accidentes Claro Porque Un accidente Es una pérdida El aumento Del 10% De la fiabilidad De los equipos Claro Porque no podemos Estar trabajando Con Instrumentos O equipos Que no Que sean inseguros ¿Verdad? Y el crecimiento El 15% Del tiempo Medio Entre espaldas Sí Esa última parte Que nos menciona Cintia Se refiere A que Siempre nosotros Tenemos que buscar La eficiencia La eficiencia La eficiencia La eficacia O sea Es como Un Perfeccionismo Que tenemos Que estar Adecuando A todo En todos Los ámbitos Y efectivamente Nosotros estamos En nuestro ámbito En lo culinario La gastronomía ¿Sí? Área limpia Orenada Seguridad en el trabajo Tres Excelente Ahora están 17 Si me lo coloco Claro ya está Mejorar La condición De trabajo Reducción Gasto Claro O sea Para eso Un poquito más básico Reducir El gasto Pero Aumentar La eficiencia Vamos a decir Las iniciales Las palabras Japonesas Sí Alberto Nos dice Un sistema De gestión Creado De los japoneses Muy interesados En diferentes De comunicaciones Bastante Si o si Cada empresa Debería Creo que ustedes Vieron eso Que también O van a ver Pero si o si Cada empresa Tiene que Incorporar Esta metodología Porque Es una metodología Que tiene Digamos Tiene éxito Porque tiene éxito Todo que funciona Y si no funciona Y es productivo Para nuestra empresa Porque ustedes Realmente van a Tener un rendimiento Entonces Es aplicable También Vamos a ver Alguien más Alguien Algo que todavía No se haya dicho Porque Tiene bastantes Cosas En La metodología Sin goles Hasta ahora Estamos viendo Todo lo que es Gráfico Los conceptos Definiciones Algo más Cómo podemos Aplicar Por ejemplo Cómo aplicaríamos Esto en el ámbito Gastronómico ¿Verdad? Por ejemplo Para las chicas Que tienen Un aprendimiento Que sería Una panadería Una confitería O también Porque no Un copetín Un restaurante ¿Cómo podríamos Aplicar? ¿De qué manera? Un grupo De Chile Y profesor Ahora estoy en la calle Recuerden que Tienen que Tratar Las nueve Sí o sí O sea No 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 Pero bueno No 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 Participó No 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 Participan Es Importante No No voy a cansar de decirles porque yo me gustaría que todo aprobado en el culo sí o sí entonces no me voy a cansar de pincharles con que participen porque tanto yo la propia valeria coordinan las participaciones y que se dan cuenta de quien participa que no lo más importante es lo fundamental en la cocina porque nosotros vamos a podemos tenemos dos opciones una vez presentar nuestro plato nuestro etcétera a nuestro cliente y por otro lado depende de qué va a pasar no solamente con el sabor y todo esto que ya saben no solamente con eso sino que tenemos que cuidar varios factores especialmente como dice la compañera la limpieza el orden más ahora en estos tiempos que estamos en pandemia todavía ahora porque las manos el ambiente etcétera están todos llenos de microorganismos claro también es agradable a la vista o sea está el factor salubre el factor visual se aplicaría en limpio decía también clasificación la clasificación no podríamos utilizar también nosotros como un profesional de la gastronomía utilizaría la clasificación que lo que nos va a hacer si vamos a hacer un trabajo no que no podemos utilizar la clasificación no entonces vamos a hacer un trabajo con la clasificación no 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 bien, exactamente Andrea nos dice seleccionando exclusivamente ingredientes que cada uno utilizaría también debe tener donde trabajar pieza sobre todo elementos en un orden establecido acuérdense que nos decía el video de un profesional en el área de gastronomía puntualidad entonces, que interfiere en la puntualidad el orden de nuestros ingredientes el orden de nuestros utensilios si yo por ejemplo voy a a cocinar un plato que va a usar una sartén y tiene que estar para cierta este periodo de horas yo no tengo la sartén ahora entonces no, yo tengo que planificar antes lo utensilios que voy a usar los ingredientes que voy a usar el tiempo que voy a estar utilizando para realizar el tiempo para presentar el tiempo para limpiar todo es cuestión de calcular ¿ok? a decir la conexión que sale entrecortado enseguida voy a apagar mi cámara también para que salga mejor por último nos decía la disciplina ustedes consideran que disciplina puede ser importante para nuestra área la mezcla si le dicen en este sentido vamos a apagar en la mezcla unión de determinados ingredientes y esto es recombinado cocinado trabajado en modo particulares ya que se convirtieran en comida más compleja ¿verdad? un poco de tomate que soy pan que es para mucha agua ¿verdad? me le voy a poner el zapallo porque no se me gusta sí es importante ¿por qué sería importante la disciplina en el ámbito culinario? en una cocina por ejemplo supongamos ustedes tienen un pequeño restaurante o un restaurante ¿por qué no? vamos a soñar bien grande ¿verdad? y tienen subordinados ¿verdad? por ejemplo Marlene tiene su cocina ella es la cocina principal después están los demás cocineros después también está el mozo después cada cocina tiene su área es fundamental el reto nos dice que es importante también para tocar alimentos ¿verdad? ahora vamos a funcionar ahora como le estaba diciendo recién era el ejemplo ¿verdad? cocina comida ¿verdad? con trabajo área laboral ahí es donde se une por ejemplo la disciplina ¿por qué? porque como le estaba diciendo supongamos usted tiene un establecimiento está encargado de cada área del establecimiento tiene cada un día que tiene su función su obra puntualidad ¿verdad? tiene que tener otros factores que se ven en cada empresa por un lado y tiene que tener ¿no? tiene que interferir en la cocina que es el alma del establecimiento porque sin cocina no hay comida y sin comida no hay clientes o consumidores ¿verdad? entonces en eso podríamos fusionar ahí la disciplina Andrea nos dice que mientras más disciplinados seamos más vamos a crecer sin perder tiempo pero sobre todo sin perder material dinero muy bien por último la última parte de esto que les quería mencionar nos decía también que por ejemplo menor costo para evitar accidentes y también evitar las fallas y aumentar la eficiencia y la efectividad eso también podríamos relacionar nuestra área ¿qué opinan ustedes? y y y y por ahí se les corta si se les corta la conexión o se les corta la luz cualquier problema que pueda ocurrir no se preocupen que se está haciendo grabado Sherry nos dice que la disciplina tiene la relación de la cultura y la comida durante un periodo de tiempo determinado claro, tiene que ser escrito porque es lo que es el antepolino las relaciones que preparan servir consumir comida siempre al tiempo y también los materiales bien, entonces la metodología 5S es generalmente dijimos ahora originales Japón utilizado por varias empresas que más, está como nosotros vamos a tener empresas para llevar a cabo nuestro conocimiento en el seminario de cocina entonces esto también es aplicable gracias Sherry gracias Sherry bien algo más que quieran opinar respecto disciplina falta fundamental claro ¿hay alguien más que quiera opinar? voy a dar un ratito que es mi cámara y les voy a mostrar cosas de la plataforma y ahora voy a presentar no puede decir que están que están viendo en la presentación en la pantalla sale nuestra la plataforma gracias Lisa bueno para terminar la clase 1 porque hoy vamos a ver ya la clase 2 vamos a entrar en este apartado que dice ejercicios tema 1 ya visto que algunos ya estuvieron viendo vamos a entrar ahora para mostrar lo mejor muy bien nos sale ahí esta partecita intento para que ya como que se está pegando como que se está pegando en realidad en realidad tiene que acá espérense que voy a pagar de vuelta entonces estamos 20 personas que están para no participar bueno yo ya estuve viendo ahora vamos a entrar acá en este cosito desde acá acá me sale continuar porque yo estaba bueno entonces acá nos aparecen ejercicios en este caso en este caso por ejemplo son ejercicios de marcar la respuesta correcta ahora vamos a hacer un poco de este todo junto dice uno marca los ítems que comprende el perfil del personal en gastronomía A dice vocación puntualidad organización administración B organización administración compañerismo T ninguna correcta y D A y D son correctas que opinan cuál va a ser ahí nuestra respuesta qué opinan qué dicen qué piensan qué experiente podría hacer vamos a hacer puntos F que yo estoy presentando y luego ustedes van a ser solitos Lilian dice la opción D ahí son correctas muy bien marcamos ahí número 2 el ítem compañerismo del perfil del profesional en gastronomía habla de ¿de qué habla? una convivencia de cordialidad y respeto elegir a tus compañeros para ser un equipo chicas no dice A y B son correctas o ninguno es correcto ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? y pues aquí ahora un poco otra respuesta espera que un ratito que salió acá de vuelta ¿cuál es la opción? copiato en MBA en Hu ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Dale, gracias. Voy a volver a presentar porque se me fue mi señal acá. Tenga paciencia. De hecho, esta paciencia que vamos a estar implementando con la clase virtual, esta paciencia nos va a servir bastante para nuestra área. ¿Me pueden avisar si pueden ver la pantalla que estoy presentando en la plataforma otra vez? Sí, señor, profesor. Gracias. Bueno, nos quedamos entonces en el 2, en el sitio 2. ¿Cuál ustedes piensan que puede ser? Nos dijeron el D. Vamos a ver un poco otra respuesta. Opción A. Muy bien. Opción A. Recuerden, los que no están familiarizados con este tipo de ejercicio, si hacen más, no importan, pueden volver a hacer, pero sí, lo que sí les voy a pedir que hagan antes de cierta fecha. Estos tienen fechas, ¿sí? Vamos a ver el 3, dice, el manejo de diferentes herramientas, recipientes, etc., exige que el cocinero sea. Andrés dice el A. Castor dice el B. Don Castor, perdón. Y toda la pasada que tiene otro perfil con la señora, entonces, señor Don Castor. A y D dice el B. A y D dice el B. Este sí mismo no es correcto, ninguna, es correcta. El 4 dice para garantizar la seguridad y higiene en el manipuleo de alimentos. Se deben evitar ciertas prácticas tales como. Fumán y mágica de chicle. Es que escribimos, tiene que ser probar. Probar alimentos con el dedo y comer en el puesto de trabajo. Los dos pueden ser correctos o ninguno puede ser correcto. ¿Qué opinan? Estos bien casados, solo 32 años, ¿qué va a decir tú, señora? Bueno, sepa que tenías todos compañeros. Andrés dice el D, Mirta dice el C. Pues el C. Ahí, son correctas, todo esto hay que evitar. Siguiente. Un hábito de seguridad e higiene es... Ah, probar con el dedo para saber si está caliente la comida. Sí, higiénico. Cuidar la ropa de trabajo. ¿Los dos son correctos o ninguno lo es correcto? Mirta, hoy está impresionante. Ugas está. Muy bien, cuidar la ropa de trabajo. Por último, esta parte dice, un hábito de seguridad e higiene. ¿A qué se refiere? Fumar afuera de la cocina. Si está enfermo, higienizarse cada cinco minutos. Ambos pueden ser correctos o ninguno es correcto. Opción B. No lo sé, Rick. A ver, un poco. ¿No te han respuesto? ¿Ve? Muy bien, ¿ve? Según nuestro material, no tenemos los niques o más. Porque se queda el olor de cigarrillo en la comida. Si estamos enfermos, tenemos que reportar que estamos enfermos y no participar. Vamos a la siguiente página, acá. ¿Ven que se está cargando? Muy bien, tenemos ahora un ejercicio de pared. ¿Se puede ver? Me confirma, por favor, si ven. ¿En el chat no me escriben sí o no? ¿Sí? 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 Gracias, Lisa. Es importante, por favor, que me avisen. Porque de repente, vos pasa hace rato que se me pone toda hora. Y yo... Me no me doy cuenta. Porque si no me da cuenta, iba a estar ahora hablando. Gracias. Bueno, parea. Hábitos higiénicos. Y hábitos no higiénicos. Hábitos higiénicos, ¿con qué podemos relacionar de acá? Hábitos higiénicos, ¿con qué podríamos relacionar estos hábitos higiénicos? Tenemos. Entonces, ver encima los alimentos, desinfectar la amistad, usar guantes, sonar encima los alimentos. Sí, estoy explicando nada más el último paso del ejercicio. De igual manera, sabes bien que esto se está grabando. Mirta dice, desinfectar la amistad, muy bien. Vamos a poner entonces, desinfectar la amistad. Siguiente. Tenemos hábitos no higiénicos, algo que no es higiénico. Entonces, encima los alimentos, nos queda los aguantes, sonar, encima los alimentos. Ay, ay, qué rico. Fíjense en la pantalla que estamos completando el ejercicio. Acá, hábitos. Tenemos que elegir entre esto. ¿Cuál de estos es un hábito no higiénico? ¿Cuál de estos es un hábito no higiénico? Otro hábito no higiénico que tenemos acá, nos queda toser, y usar guantes. ¿Cuál de estos es un hábito no higiénico? No higiénico, eso no es el alimento, y el cuarto usa guantes. Muy bien. Muy higiénico, eso, nada, solo el alimento. Nos queda toser, vamos a poner toser eso. Y el último, usar guantes. Bueno, una vez que ustedes terminen, ahora, lo que está en la computadora le va a salir así, obviamente con el mouse, ahora, con la flechita, y lo que van a hacer en la aplicación Moodle, entonces, con el dedito, ahora, nada más, y le dan entonces acá, con terminar intento. Entonces, acá ven, confirman que todas sus respuestas están guardadas, y envía, se van acá donde dice enviar todo y terminar. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Gracias, Liza, gracias Moodle, enviar todo y terminar. Como dice, acá lo nos dice, ya leí un poco antes de enviar, dice, Este intento debe ser presentado el domingo 22 de agosto, a 3.59. Si pasa de eso, entonces, que no se puede, se va a tener que hacer siempre lo más antes posible. Ahora, si enviamos, dice, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas, pero es el repuestionario. En realidad, yo les uso a ustedes para que puedan tener más intentos, por ejemplo. Si les sale mal, entonces vuelven a hacer. Así que de eso no se preocupen. Y acá, por ejemplo, yo tuve un error. No me enfoco. Acá me muestra todo lo que hice bien. Este es lo que es parcialmente correcto. O no está correcto, a ver un poco. Es este. La respuesta es A y B son correctas. Ah, no, este también. Oye, el 7, a ver un poco, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, este, este dice que salió mal, pero no se preocupen. Es, acá era toser y acá sonar. Van a hacer una otra vez de vuelta. No, eso no quiere decir que está mal. Eso son, como se dice, algunas cosas que vamos a tener que lidiar con la plataforma de repente, ¿verdad? Porque la plataforma de repente lee una cosa que en realidad otra, ¿verdad? Pero no se preocupen porque van a volver a hacer lo mejor de todas formas. Sí, igual tienen que cambiar como les expliqué recién, Mirta. Porque eso es cuando lidiamos con las plataformas, ¿verdad? Eh, como son elementos informáticos, ¿verdad? Eh, leen de una forma, ¿verdad? Que, muy literal, ¿verdad? Obviamente que están correctos, ¿verdad? Pero el orden normal es que, lo que supuestamente está mal, pero no está mal. Pero, como les dije, yo les puse para que ustedes puedan tener varios intentos. Una vez que ustedes se equivocan en uno, ay, ya, no se me equivoqué, no. Vuelven a hacer otra vez, hasta que les haga todo bien, ¿sí? Lo que sí tienen que atender es la fecha, como les mencioné hace rato. Y estos son, nos muestran lo que hicimos mal. Entonces acá le podemos dar finalizar revisión, o sea que yo ya he visto que hice bien, que hice mal. Le doy finalizar revisión. Entonces acá, por ejemplo, me sale mi calificación, yo tengo 8 de 10, por ejemplo, o sea que ahora. Si no estoy conforme, entonces, bueno, hago de vuelta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mejor dicho, lo que van a hacer ahora, ¿verdad? Nos queda... No, nos queda mucho tiempo, no tengo hasta las cosas. A lo que voy es que vamos a terminar nuestra video llamada, ¿verdad? Por cierto, hoy no tuvimos ni un, ¿vale? Un chiqui nomás, pero en comparación con ayer, espectacular, ¿no fue? Así que voy a entrar acá, otra vez, para las últimas indicaciones, ¿sí? Así que voy en el grupo, van a encontrar también acá la versión en Word, ¿de qué? De los videos y los PDFs que están en la plataforma. De hecho que la compañera, una compañera mencionó, ¿verdad? Que ya tenían también, eso como en forma física, en forma proyecta, ¿verdad? Todo lo que acá comprende toda una unidad. Por ejemplo, la unidad 1, que sería nuestra clase 1, ¿verdad? Que sería el módulo 3 del curso en sí. Entonces, acá pueden ver, pueden descargar para poder leer bien. Entonces, lo que van a hacer ahora. Entonces, conectamos acá nuestra llamada, ¿verdad? Entran aquí, en ejercicio de terma 1 y completan, ¿sí? Así como estábamos haciendo. Si quieren refrescar la memoria, no se olviden, pueden volver a leer los materiales. Y luego de eso, vamos a tener, cuando termine, calculo que van a terminar 10, 15 minutos, más o menos, ¿verdad? Vamos a tener un breve break, un receso, ¿verdad? Para que preparen un terupa. No, no entra a teres, es un materupa, ¿verdad? Media mañana, es importante comer cada 3 horas. Pero comer bien, no tampoco da empanada, de otra palabra. Bueno, y entonces, yo les estaría escribiendo, más o menos, alrededor de las 10 y media, ¿sí? Entonces, completan eso, y tienen su recreo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme chicos y chicas antes de cortar aquí? Algo que quieran preguntar, para eso estamos los profes, para aclarar las dudas. Yo voy a alzar la grabación de esta clase. En mi canal de YouTube no se olviden de suscribirse, lo que ahora mismo se suscribieron. ¿Quién me quiere preguntar algo? Nunca piense que su pregunta incomoda o es tonta o lo que sea. Las preguntas se hacen para saber, para aclarar dudas. Para eso siguen las preguntas. Así que nunca subestimen sus preguntas. Nunca digan, hay preguntas estúpidas, pero hay que preguntar más. Ninguna pregunta estúpida. Todas las preguntas sirven para aclarar las informaciones. Y los conocimientos por sobre todo. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Si sí, si no. ¿Será que me escuchan? La lista no van a llamar ahora. Vamos a ver, voy a preguntar un poco a Valeria. A la profe, vale. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, me pregunta, en transcurso del día sí, se puede hacer el transcurso del día. Acuérdense que tiene fecha de vencimiento nada más. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A las personas que me llamo pueden prender el micrófono y me van diciendo presente. Lilian Carolina Nínez Torres. Presente. Lilian Rosmina Nínez Torres. Lilia escribió en el grupo y puso que nos andan en su micrófono y mandó recién el mensaje. Acá en el comentario. Sí, ahora estoy mirando. Sí, uno anda en su micrófono porque está en su trabajo pues. Sí. Y nos anda por eso. Dale. ¿Mierda Teresita Ortiz? Presente. Silen y Noelia Cerrera Espínala. Presente. Nuri Leiva Ríos. Cintia Navarro. Presente. Ángela Celeste Ortiz. Ella está en IPS. Dijo hace rato. Ella está presente. Solo que está en IPS nomás y lo puede responder seguro. Tiene agregro de interés. No, no, no. Alguien. Vale, disculpame, acá me crió una alumna que me dijo que tuve que salir porque se quedó sin saldo. Se llama Leticia Vega. Leticia Vega. Sí. Andrea Lucía Sánchez, presente. Grunilda Reyes, presente. Evelira Campos, Ximena Adorno, Amelia Acosta, Rocío Riquelma Acosta. Amelia estuvo. Amelia, bueno. Presente. ¿Cómo? Rocío Riquelme. Rocío Riquelma, presente. Marlene Antonella, abogado. Presente. Silvia Aquino, presente. Leticia Carolina Vega, ella es la que me indica cosa. Sí. Punta Estela Sosa. Presente. Mierda Concepción, los dos. Carolina Benjagano. María Limpa, hola. Tegroso. Valentina Torres, presente. María Limpa, hola. Tegroso. María Limpa, hola. Alberto Adriano Espano Presente María Lourdes Zárate Presente Pastor Inza Hidalgo Presente Lisa Mabel Migarejo Presente Lourdes Leiva Rivera Presente Gloria González María Elena Molas Adiós Leiva Mez Lourdes Lourdes Bien, gracias Valeria Bueno, diez y media entonces Dale a vos Diez y media entonces Vamos a remunerar nuestras actividades Sí 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 Ah Sí 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 Gracias.